A un día de la eliminación de Monterrey en la Copa MX, Severo Mesa fue el que acudió a conferencia de prensa. La pregunta más cuestionada eran sobre los cambios que hizo Carlos Barra en la alineación. Sobre este tema se dijo muy respetuoso. Es complicado, sí es complicado, pero te digo, al final de cuentas el entrenador es el que decide, más allá de qué es lo que uno quiere y todo, siempre hay que ver en beneficio de, y el entrenador sabe qué es lo mejor para el grupo. Entonces, por mucho que uno pueda opinar o tener la buena intención de jugar o algo, el entrenador es el que va a decidir. La mejor respuesta te la puede dar el entrenador, es el que sabe cómo está planeando estos encuentros. No sé si le dio a lo mejor mayor importancia a la Liga, a la Copa, eso al final de cuentas el entrenador es el que lo decide. Él decide quién es el que juega, pero también éramos conscientes que teníamos que ganar ayer y que también debemos ganar el sábado. No sé si haya más o menor presión porque, te digo, metas que nos hemos trazado era calificar a la Copa, no se dio, entonces ya es algo negativo para nosotros porque era algo que queríamos. Ahora está la Liga, tenemos que enfocarnos y está en los primeros lugares. Con imágenes de Omar Córdoba, desde Santiago, Nuevo León, en El Barrial, informó Alejandro Martínez, en línea con Mediotiempo.com.